El ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, ha dicho que es difícil retomar las conversaciones de paz si el régimen continúa bombardeando hospitales. Hoy el ejército sirio, apoyado por Rusia, ha avanzado hacia los barrios opositores en el este de Alepo. Los militares han instado a los rebeldes a abandonar la zona y dejar las armas a cambio de ofrecerles una salida segura. Desde Alepo ha hablado para Televisión Española el padre Antonio Aurelio, que nos ha contado la situación tan complicada que vive la población. Mira, otra bomba acaba de caer. No sé si lo habéis oído. Actualmente en Alepo no existe ningún futuro. El único futuro es que no te pille una bomba o que no te pille una bala de una metralleta. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado es muchísimas personas mayores muriendo sin medicinas, sin alimentos. No hay agua. Ellos no pueden ir a coger cubos de agua afuera. No hay luz. Ellos no pueden ir a coger leña o tal para calentarse en el invierno este que viene o el que ha pasado. Cuando hay agua, cuando consiguen unir las tuberías, después de que hayan sido bombardeadas, pues ese agua no se puede beber. Es un agua que puede servir para el baño, para la ducha en todo caso. Y cuando ves la gente que está por la calle abandonada, porque la gente está abandonada, no saben dónde ir, no saben qué hacer, no saben qué esperar. Tenían un poquito la ilusión de que la comunidad internacional iban a ayudar con estos alimentos, con estas ayudas. Pero al final cuando han visto que han bombardeado los camiones, que Nación Unida ya no quiere volver a mandar ayudas, que tal, pues la gente se viene más abajo.